Yo solo tengo que revisar un chequeo. Hazte un chequeo. Son días, mami. Son días conmigo. Sí. Sí, estamos lindas. Sí. Ahora hazle un chequeo a la mamá. Ponte esto. Ya. Están haciendo un video a la doctora Juguetes. ¿Cómo es la canción? Haz un chequeo. Haz un chequeo. ¿Puedes hacerlo tú? Tú, ámame. Ahora tus oídos, tus ojos tengo. ¿Cómo me vas a revisar? Así. Tu corazón suena bien. Ahora te voy a revisar. Revisarle los oídos. Esto no huele. Esto no huele. Esto no ha pegado. Mi mami está enferma por acá, papi. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Yo creo que llamar al doctor. Yo creo que llamar... ¿A la doctora Juguetes? Sí, a la doctora Juguetes. Doctora Juguetes, necesito un chequeo, por favor. Yo te lo aviso. Yo te lo aviso. Yo te lo aviso. Bueno, bueno. ¡Ay, alguien está enferma! Yo creo que le avisara. Yo lo aviso. Ahora le van a hacer un chequeo. ¡Ah, un chequeo! ¡Ah, un chequeo! ¡Ah, un chequeo! ¡Hale el chequeo a la... Esta perentura está caliente. ¡Qué bien! Mami, mira. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué tiene de diagnóstico? El diagnóstico para la fantasía. ¿El termómetro dónde está? ¿El termómetro dónde está? Ahí está, mi amor. Mira. Lo tiene Lauren. Lo tiene Lauren en la mano. Te voy a revisar la fantasía. La lenta. Te vas mucho. Te vas a caliente. ¡Oh! Tu fantasía está caliente. Sigue. Te vas a dolor. ¡Uff! 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 Es mucho caliente. Es mucho caliente. ¿Y cómo canta la doctora Juguetes? Tiene. ¡Chicos! ¡Ah! Ya casi tem Zebra. Ah! ¡No suve a las piel! Ahora tus oídos Ya tengo el diagnóstico ¿Qué tiene el diagnóstico? Tora Juguetes Es un diagnóstico que se cura ¿Con qué se cura? Es una cura En el libro de pupas Aquí está el libro El libro de pupas ¿Qué? El grandillo Que tengo de los niños ¿Tiene su propio libro de pupas? Ah, ok ¿Ese es tu libro de pupas? Sí ¿Qué necesitas? Unos papas ¿Qué vas a escribir, doctora Juguetes? Un libro de pupas Prueba a ver ¿Cuál es el chicken? Es de uno ¿Cuál es el diagnóstico que tiene Laura? ¿Qué tiene Laura, enamorado? ¿Cómo se llama lo que tiene Laura? ¿Y cómo la vas a curar? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien. ¿Cómo se llama la vas a curar? ¿Cómo se llama la vas a curar?